La Iglesia de Dios La Iglesia de Dios La Iglesia de Dios Oiga Señor, esa boda hay que pararla Él es mi padre y mi mamá se está muriendo El reverendo miró al novio Y preguntó, diga Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Te juro, padre, ese niño no conozco Y le aseguro que el muchacho está mintiendo Pero en la Iglesia se formó la confusión Sarcana al niño y con más fuerza lloraba Quedó en la puerta con un nudo en la garganta Mientras que adentro la boda se celebraba Y sin saber que su madre había muerto Miró a su padre con su novia del brazo Dios te bendiga y te perdone, padre ingrato Siguió llorando con el alma hecha a pedazos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video